Las tragedias no paran en la India, pues luego de pasar por el peor número de defunciones por COVID-19 en todo el mundo, ahora algunos de los pacientes recuperados han presentado una rara enfermedad conocida como mucormicosis. India reportó el pasado 24 de mayo a través de una conferencia de prensa más de 8.800 casos de la mortal mucormicosis, un hongo negro que se da en las fosas nasales, cerebro o pulmones. La tasa de mortalidad en los que tienen esta rara enfermedad es de 50% y algunos pacientes solo se logran salvar si se les extirpa la parte infectada. Los médicos aseguran que el surgimiento de esta enfermedad se debe a que existe una relación con los esteroides que se usan para tratar el COVID-19, además de que los diabéticos tienen un riesgo mayor de sufrir esta rara enfermedad. Se descubrió también que los síntomas de esta enfermedad suelen mostrarse entre los 12 y 18 días después de que el enfermo se recuperó de COVID-19. Los estados occidentales de Gujarat y Maharashtra acumulan más de la mitad de los casos, al menos otros 15 estados han contabilizado entre 800 y 900. Tras el aumento de los casos, el gobierno ha pedido a 29 estados que declaren la enfermedad como epidemia. Por lo tanto, se han habilitado hospitales en distintos puntos del país para albergar a los pacientes, ya que más del 80% de los enfermos necesitan ser operados inmediatamente. A los pacientes que no tienen avanzada la enfermedad se les administra anfotericina B, un medicamento antimicótico que se debe administrar por vía intravenenosa a diario durante ocho semanas. La infección por esta enfermedad se ha convertido ya en un desafío mayor que el COVID-19 y si los pacientes no reciben tratamiento adecuado, pueden fallecer. Para Enlace Noticias, Brian Carvajal.